Un ACV no hace tanto, que está todavía recuperando, a ver, está recuperado, pero está como en reposo. Ahí lo va a explicar. Interesante lo que le dijo el médico, prestigioso médico, le guarda, el neurólogo, respecto de cómo vivir el post-ACV, que no es igual para alguien de 40 años que de 60 y pico, lo que le pasó, esto de que en un momento podía hablar en inglés, pero no en castellano, mirá la vericueto del cerebro, de los hemisferios, y también porque está bueno desarrollar estos temas en televisión, si sirve para concientizar, porque creo que incluye tres consejos respecto de, en una urgencia, cómo detectar si la persona está sufriendo un ACV, con tres situaciones muy simples. Así que bueno, vamos a verlo. Invitado a la mesa de Mirta, Joaquín Furriel contó con detalles el difícil trance de salud que le tocó afrontar sorpresivamente, dejando un mensaje positivo con ánimo de concientizar al espectador. Terminé entre caníbales, me fui de vacaciones, volví en un vuelo, me tuve un ACV. Tan joven, es raro, ¿no? No es común. No, no es común, no es común y... ¿Venías de dónde? ¿De Londres? De Londres venía, venía de un viaje hermoso, había disfrutado muchísimo. Las entero. Sí, y me gustó algo que me dijo el neurólogo, como a usted le tocó un ACV, es joven, va a estar bien. ¿Cuántos años tenés, Joaquín? 41 tengo. Me dijo que si yo podía estar tres meses sin trabajar, un poco más, era una buena decisión para pensar lo que había pasado. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuando bajaste del avión? Yo cené, vi una película, me quedé dormido y cuando me desperté, 8 y 10, raro que uno duerma 8 horas de correr en un avión, es rarísimo. Desperté 8 y 10 y me acuerdo que estaban diciendo que faltaban 50 minutos para aterrizar, el clima. Yo viajé el 26 de octubre, así que todavía no sabíamos cómo habían dado las elecciones. Estaba diciendo que iba a haber balotage, hubo gente que aplaudió el balotage, me pregunta un inglés que estaba viajando, me pregunta qué estaba pasando, yo le explico lo que estaba pasando y con el inglés me acumulaba muy bien. Y de repente me pongo a hablar con un argentino que estaba a mi derecha y no podía hablar. Y ahí dije, qué raro esto que me está pasando. Como signos y síntomas podemos encontrar los siguientes, dificultad en el habla o imposibilidad de expresarse con el lenguaje hablado. Después me enteré que el idioma madre está en la parte derecha de nuestro cerebro y que el segundo idioma va a otro lugar del cerebro. Dificultad también para la deglución, asimetría facial, desviación de la comisura labial, pérdida o disminución de fuerza y movimiento en las extremidades de un lado del cuerpo. Para ayudar a su detección, en caso de que sospechemos de un accidente cerebrovascular, podemos hacer una exploración básica muy simple realizando estas tres sencillas pruebas. Hágale decir una frase y observe su coherencia al hablar. Dígale que sonríe y observe su simetría facial. Haga que con los ojos cerrados ponga los brazos en cruz y observe si en alguno de ellos tiene menos fuerza al ir bajándolos poco a poco. Lamentablemente un 60% de quienes tienen ACV entre los 30 y los 40 años es por la adicción a la cocaína. Yo no soy adicto a la cocaína, no conozco esas drogas. A casi cuatro meses del grave episodio, el actor se encuentra hoy en plena recuperación y dispuesto a continuar con su trabajo en el contexto de una vida normal. Y por supuesto que una persona joven también puede sufrirlo por genética, por una situación de extremado estrés, pero también, como dice Furiel y conocemos casos, por la adicción. No quedó completo por la adicción porque no se podía meter todo, pero el consejo del médico es, si tuvieras 60 y pico de años, yo te diría ponete a trabajar rápido. Para engancharte de nuevo con el laburo, para correr pensamientos de finitud, de muerte, porque quedas asustado. Engancharte de nuevo con el laburo, pero por la edad que tenés, yo te diría que si tenés posibilidad pares dos meses o tres para que pienses en lo que te pasó. El consejo del médico, prestigioso que sabe de esto, ¿no? Sí, grosso, sí. Bueno, a veces dedicarle tres minutos a estos temas en este contexto, si hizo pensar a alguien o si el día de mañana alguien está en esa situación y dice, a ver, reíte y le ve la cara torcida por ahí. Sí, la adicción nos habla, acá yo toco de oído, pero justo el otro día leía un informe de pinchar un dedo, el hecho de permitir que sangre o la yema de los dedos o la oreja, estoy casi seguro que algo alivia en ese momento la urgencia, ¿no? Y la dificultad en el habla, que se llama disartria, o sea, el paciente empieza a decir, por ejemplo, y va a ver enseguida que se le gira la cara hasta el otro lado, que es la famosa que se completa, a veces por desgracia, con una hemiplegia, que queda con una mano así o la cara así y después con el tiempo tratan de volver. Pero la disartria, lo que el doctor le quiere dar a entender a él, que deje que sus neuronas sensitivas del cerebro se reconstruyan en tiempo y espacio como debe ser para un chico de la edad de él. Y también por ahí le está diciendo que cambia algún aspecto de su vida. Que pare, que pare, que pare la pelota, ¿no? Claro. Los cables son tan... Las neuronas. Es tan compleja esa instalación como eléctrica que hay en el cerebro. Vos fijate, en una parte, en un hemisferio del cerebro está el lenguaje madre, el que aprendimos al nacer, y en otra parte los que aprendiste a nivel didáctico. Y hablaba perfecto inglés y no su propio idioma natal. Conocemos una persona que tuvo también un trance parecido y le cuesta todavía con los colores de semáforo. Pero Perdomo... Después, Pero Perdomo tuvo que aprender el idioma de vuelta. Hablar de vuelta. Ella aprendió a hablar que se llama... Bueno, afortunadamente lo puede contar y muy bien. Bueno, vamos a perder. Pero me encanta la persona que se llama... Está tienes demasiado alta que entender esa data whenever la esta decuai una banda... Pero le su66 se asina, de repente...